Bueno amiguitos, pues vamos a empezar esta pequeña aventura, nada más va a ser un ratito. O lo hacemos en anillos, ¿no? Ya lo hicimos con Sori, que ya lo hicimos con todos los anillos, entonces, que vamos a pasarla bien, nada más, nada más conseguirá a Super Knuckles. No mames, esto se siente tan... tranquilo. Esto es como un rato de relajación después de pelear contra diosas de la guerra. Una forma de hermosos pájaros. A morir. Por favor. Por aquí había una... Vamos a ver si puedo hacerlo, no me acuerdo. Oh. Oh, voy a vomitar. Jamás quería usar la Mac para jugar videojuegos. Estoy un poco... Cabrón. Ah, vete a la verga. Ah, 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 ah. ¿Quién quiere jugar con nudillos? No, mamá. No, mamá. Es que esto sí necesita reflejos de tigre, cabrón. No, mamá. No, mamá. Necesito mi... HDMI Splinter. Tenemos una Chaos Emerald. Vamos a ver dónde está la otra mientras. Ups, qué imbécil. Ah. Yo me defiendo diciendo, yo no soy bueno en juegos viejos de Sonic, pero me hace daño. Perfecto, no bueno. Pinche pollo. Ah. Ah, pinche Knuckles. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ya me mataron. Ah, 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 ah. No. Ah, 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 ah. No mames. No mames. ¡Ah, este cabrón! ¡Pinche pollo de mierda! ¡Ah, este güey! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, me morí! ¡Hijo de tu...! Relájate, esto es en un momento. ¡ZEN! ¡Eh! ¡Ah, qué pendejo! Voy a poner este... ¿Qué otro más? ¡Fucking shit! Porque... Tengo que pensar a futuro, o sea... ¿Vieron eso? ¡Ah, cabrón! Este... ¿Ya no vas a editar nada? Sí, no, sí voy a editar. Solo cae en la plataforma. ¡Ándale, bebé! ¡Ándale! Aquí... ¡No, idiota! ¡No mames! ¡Qué estúpido! ¡Ah! 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 Este era un juego para tranquilizarnos, para tomarla tranquilo, para relajarnos, para divertirnos, y decir... ¡Ah! 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 ¡ everything! ¡Ah! 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 ¡Qué difícil! ¡Ah! 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 En este juego venimos a conocernos a nosotros mismos a lo que hijo de tu pinche este juego ayuda a superar esas cosas con tu pinche madre ay no seas así no si está bien ay no mamá trae la habilidad de poder conocerte a ti mismo saber quién eres qué es lo que buscas tomaste la decisión correcta al hacer vídeos hijo de tuc y es a los mamá una vez yo estaba con mi papá ya y él me dijo hijo este juego tienes que jugar después de matar a una valkyria para que te tranquilices porque este juego trae paz, trae amor, trae lo mejor de uno mismo y yo le dije papá ¿por qué me abandonaste? y en eso él se subió a su carro y se fue pero no sin antestarme de esa hermosa elección con nuestros delirios delirios de grandeza hijo de tu mamá sólo faltan esas dos, sólo faltan esas dos como la agarra paz, paz paz y amor y este juego en específico este juego de Sonic & Knuckles nos lleva un punto de verga close over la cara de Knuckles sí, soy yo soy Knuckles se preguntarán ¿cómo llegué aquí? alguien por favor matenme no mamá no mamá no seas que esa plataforma me hace daño y ahora estamos relajándonos tomando un martini una margarita y ahora estamos peleando contra el segundo miniboss de este juego y nada estamos en un momento de paz, de armonía, de amor ah, pendejas llévame 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 volando, bebé ah, digo ah el sen el hombre contra la máquina amor hijo de tu puta no me vayas a matar no el otro no, no y no no, es un juego sent es un juego sent subete ok, ok no, 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 no señor, por favor eeegh Ah, con que lo tenías bien escondidito, ¿eh? Pero yo te encontré con mis habilidades supersónicas. No es cierto, no hay nada, me mentieron, ¡ah! No, 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 déjame, no, mamá. Ok, gracias por donde está el tornado. Son momentos más difíciles de nuestra vida. Solo que esa moda es... ¡Fucking! Digo, digo, ¡guau! ¡Qué experiencia tan increíble! Voy a cambiar, voy a... voy a... voy a hacer como los... ...streamers que tienen superactitud así. ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿Súper palos o no cuando eran pequeños? Díganlo ahorita. Soy Mario y este es el stream de Mario. ¡Wow! Esferas por todas partes. Casi pierdo la cordura, pero no pasó nada. Porque si algo tiene en los videojuegos es algo que la vida no tiene. Y es segundas oportunidades. Porque en la vida apenas la cagas y ¡pum! La cagaste para siempre. ¡Experiencia! 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 voy a morir voy a morir sigo vivo creer amigos no no tengo un pequeño tengo un pequeño aaa me hice pipi me hice pipi ay hola me llamo doctor robot y vengo a patear tu colito hermoso no porque estoy usando short agarra un anillo yaaa ya no quiero esto es una tortura es una tortura quererte pero lo puedo arreglar amor esto es uno de papi y me lo hombre y no de narkus vivo yo nooo este cabrón se acerca de vacío ay solo te sale dos veces a pecarme solo de errores se aprende eso que estoy en mi corazón mejor te guardas todo es otro perro con ese ego si nos decimos adios pum te acerques te acerques no 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 Vamos a pasar este juego con las bolas de Sonic Y vamos a hacer las bolas de Knuckles para poder ser feliz Esta Navidad Vamos a ser feliz Con las bolas de Sonic Y a la caja ¿Cómo salgo de aquí? No mames, ¿cómo salgo de aquí? Con Silvestre Oestelon Las bolas rojas Y fucking shit ¿Ya vieron la película de Tenet? De Christopher Nolan Está bien fumada Bien fumada O sea, por lo menos las otras Tenían cierto sentido Y aquí A la verga Entonces viven en un mundo divertido Las cosas van al revés Mientras que todos los demás ven como las cosas van al revés Y te preguntas, entonces para que las cosas pasen al revés Tienen que haber pasado en primer lugar ¿Qué? 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 Hay balas invertidas Y mamadas así No, no, no Es una de esas películas mega fumadas Pero Me gustó O sea, si llegan a ver TNP, vamos a agradecer a ver sus opiniones, porque para mí sí estuvo súper, súper fumada. Ah, ya está. Cuarta queda semeral, faltan tres, tres emeralditas. Pero lo vamos a ver en el siguiente episodio de Xenomenoide, donde tal vez, y solo, tal vez, y tal vez, y nada más, tal vez. No prometo nada. Acabemos Sonic & Knuckles. Nos vemos, gracias por tu atención y bye. Bye bye bye, los amo. Los amo a todos. Especial a ti. Especial a ti. No acaba con esto de una vez, ya, por favor. Por favor, ya. Ya. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Especial a ti. 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 Gracias.